Vecina Vecina te quiero Vecina te amo Estoy enamorado de ti Vecina te quiero Vecina te amo Estoy enamorado de ti Por la primera vez yo te vi Me siento emocionado de ti Iluminado de ti Quiero confesar conmigo Tú eres una princesa que me agrada Vecina te agradezco Cuando me la da bella Tan hermosa se le por fuera Como nadie en la tierra La tierra No sé cómo te explicarte Qué me hace sentir Tú eres mi color Mi poesía Y mi música Yo quiero ser tu amor por siempre Vecina te quiero Vecina te amo Estoy enamorado de ti Vecina te quiero Vecina te amo Estoy enamorado de ti Todo lo de tu cuerpo brilla como una estrella Mi preciosa Mi hermosa Mi belleza Vámonos para discoteca A brindarte un whisky Sin permiso tú róbate mi corazón Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti En ti Vecina Vecina Nanani Bucina Nanani No sé cómo te explicarte Qué me hace sentir Tú eres mi color, mi poesía Y mi música Yo quiero ser tu amor por siempre I don't know how to explain it, you What you make me feel Tú eres mi color, mi poesía Y mi música Quiero ser tu amor por siempre Mi preciosa, mi belleza, mi hermosa Quiero ser tu amor por siempre Baby girl Vecina te quiero Vecina te amo Estoy enamorado de ti Vecina te quiero Vecina te amo Estoy enamorado de ti Ha, ha, ha Ha, ha, ha El Dracli Yeah DJ Tony Dónde te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero